Culminó el clásico con incidentes, lamentablemente. Se dice que podría vender algunos castigos a Thiago Santos por provocar quizás en el festejo y también al portero Daniel Baca por la agresión. ¿Cómo se ve? Bueno, a ver, primero hay que establecer la norma, hay que esperar el informe del árbitro. El árbitro es la máxima autoridad del juego. El árbitro tiene la potestad no solamente de establecer en la planilla, ese momento a la finalización del partido establece, dentro de las observaciones de la planilla, establece lo sucedido dentro del clásico, por ejemplo, informa el tema de pasapelotas, informa el tema de fuegos artificiales, expulsiones, amolestaciones, eso es lo que establece un informe del árbitro. Entonces, la planilla es remitida a la liga y la liga la remite al tribunal, es un tema administrativo y el tribunal es el que establece las sanciones. Entonces, esperaremos el informe del árbitro y también hay que ver si hay un informe ampliatorio, al de anoche, en la planilla, tiene hasta el día de mañana para hacer su informe, si es que amerita un informe ampliatorio, eso lo define el árbitro. Y de ahí esperaremos eso y estableceremos lo que dice la norma, que es remitir al tribunal y el tribunal de oficio, ya os han dicho con el informe del árbitro, establece las sanciones de acuerdo a cada hecho, su cintado, según las observaciones del árbitro. ¿Hasta cuándo tiene el árbitro para entregar? Hasta mañana. Hasta mañana tiene para poder determinar si es que amerita un informe ampliatorio o no, ya el informe que estableció el día de anoche después del clásico. Ahora, en cuanto al tema de las bengalas y los juegos artificiales, hay una sanción, creo, ¿eso será para el club de la barra que lo hizo o para el club que organiza? Bueno, eso está establecido en una norma que los 12 clubes nos hemos puesto de acuerdo, un consejo superior, y se estableció de que si hay fuegos artificiales, el club que organiza el espectáculo tiene una multa de 5.000 bolivias, ¿no? Eso está establecido y también eso, si está establecido dentro del informe del árbitro, igual que el tema de pasapelotas o cualquier otro incidente que esté durante el partido, el tribunal ya de oficio sabe que la norma está establecida y ellos directamente emiten las sanciones y se las comunica a cada club. Entonces, ya están establecidas las multas en diferentes casos, tema pasapelotas, tema fuegos artificiales, y eso ya se lo establece directamente, las sanciones del tribunal van directo a cada club. Pero el árbitro no vio quizás la agresión de Daniel Baca, ¿sirve el tema de videos como prueba? Mire, por eso le digo, si el árbitro cree que es necesario un informe complementario, lo tiene establecido por norma hasta el día de mañana, 48 horas después del partido, tiene para ampliar su informe. Si no lo amplía, el tribunal directamente con lo que ya está establecido en la planilla del partido, emite las sanciones correspondientes. Entonces, esperaremos si es que llegue alguna ampliación de informe por parte del árbitro maldonado, y eso igual será remitido al tribunal, y el tribunal emitirá los fallos correspondientes a lo que está establecido en la norma.